Estamos en la sede de Ferro viendo la final del abierto de Rotterdam de la cuarta categoría. Mariano Cataldo, quien va a efectuar el saque, se está enfrentando a Guillermo Reis. Partido vibrante de los buenos para el circuito tenis desde la sede de Ferro. Muy buen revés de Mariano. Gracias. Repetimos. Final del abierto de Rotterdam desde Ferro, cuarta categoría. Mariano Cataldo enfrentándose a Guillermo Reis. Partidazo. Una verdadera final para el circuito tenis desde Ferro. Repetimos. Final del abierto de Rotterdam, novena categoría. Cuarta categoría. Mariano Cataldo y Guillermo Reis. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!